No lo reconozco, voy a dejarlo pasar Fijo que no te conozco, pa' que me dejen entrar Y te paso a asimilar, casi termina mi lado La bella riquísima, no para hasta que está arriba Esa es la única que me anima Sobrecita se aproxima, a ver sobrecito y mira Quiero maripo con la mirada atrás, abrocho el ferroval Me dice que eso es un fan Pero solamente cuando le hablo de rap Me te dio una buena racha, se lo dejaré pasar Hoy yo voy a ser desempacho Tu cuerpo no es mi mejor, pero igualmente me he pasado Y yo te voy a tachar, desconociendo las cosas Pero ella nunca me anima, pero me anima, da igual No sé por qué en su arriba tiene piedra y termal Siempre hay algo que la anima, baby love Que ya está sin pila, porque ya no me animo Yo voy a dejártelo pasar, tu momento de mirar Se lo lamento cuando va, yo lo lamento pero ya está Yo solo quería tocarte, mi intención por delante Tu culpa ya acaba de ponerme a echarme Quiero que me veas así, ahora no confío en nadie Ahora no confío en nadie Cuarto verano sin tu amor Mi cuarto recuerda la forma en que te vio Sin preguntarle ya me dio Se te hace tarde si estoy yo Tengo que setearme Siempre que peleamos quiero resetearme Me tienes que convencer para quedarme Sé que ya se acabó Fue culpa de la vida a los dos Aunque no nos afecto a los dos Ahora nunca miro para atrás Sé que me podrás joder Tengo cosas que ocultar Tú no me podrás joder No lo reconozco, voy a dejarlo pasar Fijo que no te conozco pa' que me dejen entrar A ti te paso a asimilar Casi termino a mi lado Pero hay que mirar La vida es riquísima No paro hasta que está arriba Ese es lo único que me anima Sobrecito se aproxima Abre el sobresito y mire Quiero un alipo con la mina de atrás Desabrochar el ferragón Me dice que esos son fans Pero solamente cuando le hablo de rap Me tío una buena rap Se lo dejaré pasar Hoy yo voy a ser desempache Tu cuerpo no es mi mejor Pero igualmente me pasa 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 Gracias por ver el video.